Esta frase la hacemos por ejemplo cuando alguien nos quiere delegar un asunto pendiente o algo que solucionar y entonces nos pregunta ¿puedes manejarlo? O sea que si podemos hacernos cargo de la situación, buscar una solución y esto en inglés se dice ¿puedes manejarlo? Ahora veamos la pronunciación figurada ¿puedes manejarlo? Can you handle it? Can you Can you handle Can you handle it? Great. Once more Can Can you Can you handle Can you handle it Entonces, ¿cómo se dice ¿Puedes manejarlo? Great Can you handle it ¿Y esto quiere decir Yes ¿Puedes manejarlo? ¿Refiriéndose a solucionar algo? ¿O encontrarle la forma de llevarlo a cabo? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.